Y que se venga esa primerita Música Música Y no salgas tan cañido Con corcojo revieguido Segundita Música Se gritaimu na kuya wae Guaguay y mona zangani La guatapista que tapis Mincucuita y achayani La guatapista que tapis Mincucuita y achayani Pergapatas he subido Y tu no me has suya herido Y tus angos me han cañido Con corcojo revieguido Y tus angos me han cañido Con corcojo revieguido La 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 lai la 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 Y no salgas tan cañido Con corcojo revieguido Y esa es la coquita para los padrinos, la madrina de economía, claro que sí.